En un mundo, hay estudiantes en la escuela de Cappuccino. Ahora, los estudiantes encontraron un problema, un problema de amor. La escuela está dividida en dos partes, los estudiantes populares y los estudiantes inteligentes. En este caso concreto, una chica ha encontrado amor con otra chica. Pero, un chico en comparación a chico es diferente. En la clase de español, había un chico que se llamaba Kevin. Kevin es reservado y inteligente. Kevin no le gusta nadar. Generalmente, él no le gusta practicar deportes. En secreto, Kevin le encanta Victoria. Victoria es popular y desordenada. Ella le gustaba intimidad de las chicas. Ella es antipódica. Desgraciadamente, ella no le gusta Kevin. Ella amó Rick, quien es popular también. Rick es deportista y le gusta jugar al fútbol americano. Ella es muy guapo. Ella le gusta una chica, inteligente y joven. Ella se llamaba Morgan. Morgan es estudiosa, ordenada y simpático. Ella le gusta Kevin. Ella es estudiosa, ordenada y simpático. Profesora Biblioteca Leche. Sí, Morgan. Cuando es la examen? Todos los días. Oh, ay, oh, ay, no hay que llorar, es lo pide un un examen, es lo estudiando, para aquellas que querían las ensayarse, para aquellos que querían barrigando, ay! ¡Más alto! ¡Victoria! ¿Qué haces después de las clases? ¿Qué? ¿Qué es? Ni idea. Morgan, ¿conoces la música salsa? Sí, me encanta la salsa. Kevin, ¿el hockey o la natación? No sé nadar bien, me gusta más el hockey. Rick, ¿quién era Fernando Botero? Un artista que dibujaron los gordos personas. ¡Qué susto! Hoy la profesora es muy impaciente. Sí, muy serio. Hola, Rick. Tú sabes mucha información sobre Fernando Botero. ¿Qué sabes sobre José Martí? José Martí es un poeta cubano. Necesita montar en bicicleta a mi casa. Adiós. En la clase de español. Rick, no escuchar música en la clase. Victoria es leer revistas y Kevin es escribir cuentos. Había una chica que se llamaba Ana Silva. Ana, ¿te gusta ver guapo chicos en la playa? Ana tenía un amigo que se llamaba Pepe Ayala. Pepe es estudiante nuevo. Ana y Pepe va a la escuela en Chile. Jaime Campos intimida los estudiantes de la escuela de Chile. Ana y Pepe va a un fiesta. Chile tiene muchos fiestas. Saca un lápiz y guardan los libros. Suerte. Ok. Durante la examen. Oye, Kevin. Sí. ¿Quién es Celia Cruz? Celia Cruz es una cantante. Gracias. Sí. Poné los lápizes y pasó hacia adelante. Hola, Rick. Yo quería ir a mi casa entonces a hacer un proyecto. Todo lo que. Muy bueno. Hola. Yo quería ir a mi casa entonces a hacer un proyecto. Sí. Morgan se subió la cama con Kevin y encender la radio. Me encanta esa canción. Verdad, a mí también. Me gusta cantar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Pues, yo caminar para la salud y esquío. ¿Y tú? Yo prendo de memoria los libros y discuto la tarea. ¿Qué? Kevin está devorando el perro caliente en diez segundos. Y beber Arizona Ice Tea muy despacio. No sé por qué nosotros tenemos la clase de español porque nosotros hablamos español. Dios mío. Él no es estúpido. Es muy interesante. Yo también. Tengo sed. Para pasar tiempo, Rick gusta la computadora y navegar en la red y escribir un informe para el proyecto. Hasta luego, Rick. Él me gusta. Él me gusta. Hasta luego. Él me gusta. Él me gusta. Victoria caminó por la bosque con Rick. Los dos caminaron por horas. Donde encontraron la familia de Rick. ¿Qué? Yo me he feito para tú. Gracias. ¿Tú te gustaba jugar al golf? En los fines de semana. ¿Quién quería jugar? ¿Con quién? Mi familia. Cuando vio una chica, la familia corremos a Victoria y les dio gran besos.